Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Ámbar. Esta es la segunda parte del tema ideología de género. En el anterior video expliqué cuáles son los orígenes del término ideología de género y en este video explicaré cuáles son los puntos que sostiene esta supuesta ideología de género y por qué estos puntos están mal, son falsos, son erróneos. Y explicaré también cuál es la verdadera causa por la cual los feminismos y la comunidad LGBT luchamos. Punto número 1. La iglesia afirma que la familia está constituida única y exclusivamente por un padre, una madre y los hijos. Sin embargo, esto es falso ya que existen familias de madres solteras, padres solteros, de abuelos y nietos, de tíos que se hacen cargo de sus sobrinos y también existen familias de parejas sin hijos. Ellos también son familia. Por lo tanto, eso de que la familia es exclusivamente madre, padre e hijos es totalmente falso. Además, hay parejas del mismo sexo, tanto homoparentales y lesbomaternales. Punto número 2. La ideología de género pretende destruir a la familia. Esto es totalmente falso, ya que no existe ninguna ideología de género, sino una lucha por derechos. Uno de estos derechos es el derecho que las personas del mismo sexo tienen para tener hijos, de la misma manera que las parejas heterosexuales tienen este derecho. Otro argumento antiderecho es que las personas del mismo sexo no pueden reproducirse. Sin embargo, en la actualidad, en el siglo XXI, existen otras alternativas para tener hijos, como el vientre subrogado, la inseminación artificial e incluso la adopción. Por lo cual, este argumento también carece de sustento. De cualquier forma, el niño o la niña merecen tener una familia. ¿Por qué negársela? El hecho de que un niño o una niña sean criados por parejas del mismo sexo no significa que vayan a crecer confundidos o perturbados. De hecho, hoy en día hay muchos niños y niñas han sido criados sanamente por parejas del mismo sexo. E incluso muchas personas que han sido criados por parejas homoparentales o lesbomaternales son ahora adultos sanos y funcionales. La comunidad LGBT no busca en lo absoluto destruir familias. Todo lo contrario. Muchas personas LGBT buscan formar familias. Punto número 3. Se pretende homosexualizar a los niños y o cambiarlos de sexo. Esto es totalmente falso. Este argumento surge para obstaculizar la implementación de una educación sexual, laica, diversa, integral, actualizada y de calidad en la educación básica. La educación sexual no solo debe considerarse como una materia curricular más, sino que debe constituir un derecho que niños y niñas deben ejercer. Una educación sexual, laica, diversa, integral, actualizada y de calidad formará adultos más incluyentes y respetuosos, disminuyendo así los casos de misoginia, homofobia, transfobia y machismo que vivimos en la actualidad. Además, los niños y niñas al valorar su cuerpo se prevendrían eventuales casos de abuso infantil. Un niño o una niña consciente de que su cuerpo merece respeto es menos probable que se quede callado o callada ante una posible situación de acoso o abuso. Además, la educación sexual en adolescentes ayudaría a prevenir casos de embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual. Pero este derecho, los grupos conservadores y religiosos lo están negando. Punto número 4. Se promueve el hembrismo en donde la mujer es superior al hombre. Esto también es falso, ya que los feminismos buscan una igualdad y equidad de derechos entre el hombre y la mujer. Punto número 5. Se atenta contra la vida al promover el aborto. Otro punto que también es totalmente falso, ya que los feminismos no promueven o incitan que todas las mujeres aborten, sino que cada mujer debe ser libre de decidir sobre su propio cuerpo. Si tú estás en contra del aborto, no abortes tú. Así de sencillo. Punto número 6. Las personas nacen neutras y el género se adquiere. Aquí también hay una mezcolanza de cosas. En primer lugar, nadie nace neutro, sino que existen casos de intersexualidad o de genitales ambiguos. Por otra parte, tenemos a la identidad de género. Existen estudios que indican que tanto la orientación sexual como la identidad de género tienen bases genéticas o prenatales. Es decir, la identidad de género y la orientación sexual vienen de nacimiento, no son una elección, son inmodificables. Además de que no siempre van ligados con los genitales con los que uno nace. Lo que sí es en gran medida una construcción social es el rol de género y la expresión de género. Es decir, la forma en que vestimos, cómo nos conducimos, nuestros ademanes, nuestro tono de voz, los pronombres que usamos, etcétera. Todo esto es una construcción social y corresponde a un criterio social de lo que es femenino y lo que es masculino. Por lo tanto, el rol de género y la expresión de género, que son en su mayor parte un constructo social, no tienen nada que ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. Además que estos vienen de nacimiento y no necesariamente van ligados con los genitales con los que uno nace. Otra cosa loca que dicen estos grupos conservadores y religiosos es que se quiere hormonizar y operar a los niños. Esto es totalmente absurdo y ridículo. Lo que en realidad se pretende es acompañar a los niños y las niñas trans en su libre desarrollo de la personalidad. Nada de operaciones ni de hormonas, ya que esto tendría lugar en la mayoría de edad de ser necesario. Ojo, no es para todas las personas, solo para las personas trans que así lo requiera, porque incluso no todas las personas trans requieren hormonas ni operaciones. En mi caso supe que era trans desde que yo era niña y la verdad me hubiera gustado muchísimo que desde esa edad tuviera información y acompañamiento y así no tener que esperar para ser quien soy a una edad más adulta. Además como mujer trans y como ser humano tengo derecho a una identidad, a tener un nombre y a un cambio legal de sexo que concuerde con mi identidad, porque ese derecho a la identidad es un derecho humano y universal y algunos grupos religiosos lo están negando. En conclusión, la ideología de género es una estrategia creada para negar derechos a mujeres y a personas LGBT. Es un concepto vacío, es un término carente de coherencia, al cual se le puede añadir todo lo que sea antiderecho. Es una teoría de la conspiración, tal como la tierra plana o los antivacunas. Es como si tomaran varios temas a lo loco como aborto, feminismo, homosexualidad, identidad de género, educación sexual, socialismo, totalitarismo. Todo eso lo metieran en una licuadora y al final lo sacaran, lo adornaran y lo perfumaran diciendo que es una amenaza contra la familia, contra la vida, cuando en realidad lo que es, es una astuta herramienta antiderechos, misógina, homofóbica, machista y transfóbica. Los feminismos y las personas LGBT no queremos imponer nada a nadie, ni queremos convertir a nadie en nada, ya que el solo hecho de insinuar que se puede convertir una persona de heterosexual a homosexual o de homosexual a heterosexual es insinuar que esto es una enfermedad cuando en realidad es algo normal y natural, por lo tanto no es una enfermedad dicho por la OMS y no se contagia. Tampoco estamos en una conspiración internacional ni mucho menos, simplemente lo único que queremos es derechos, luchamos por derechos, una igualdad y equidad de derechos, así como respeto. Bueno, muchas gracias por ver mi vídeo, eso es todo por el día de hoy, si quieren conocer las fuentes en las que me base para la realización de este vídeo, pueden consultar los links abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao!